Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver la siguiente integral, integral de 4x al cuadrado de x entre la raíz cuadrada de x al cubo más 8. Aquí vemos que la raíz tiene índice 2, cuando el índice es 2 no se suele poner, lo puse porque ya lo había hecho el ejercicio y pues me di cuenta que no estaba grabando, entonces pues ya lo dejé ahí el 2. Es una raíz cuadrada, su índice es 2, ¿sí? Entonces, la voy a sobreescribir. Primero vemos que este 4 es una constante, lo podemos sacar del símbolo de integración, entonces queda 4 integral de x al cuadrado de x entre esta raíz, que es x al cubo más 8, la raíz cuadrada de x al cubo más 8. x al cubo más 8 lo estoy poniendo dentro de un paréntesis para especificar lo siguiente. Como se encuentra solamente una vez esta cantidad, es decir, no se está multiplicando por sí misma como si estuviera al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, o etc., pues vemos que el exponente es 1. Esta suma x al cuadrado más 8, pues su exponente es 1. Entonces, el índice de la raíz, como les dije, de esta raíz es cuadrada, pues su índice es 2. Una propiedad de los radicales, ¿por qué vamos a aplicar una propiedad de los radicales? Porque tenemos que acomodar nuestra integral, pues para poder resolverla, o sea, tenemos que aplicar álgebra, como lo hemos visto en los videos anteriores. La propiedad de los radicales es que si tenemos una raíz, una cantidad dentro de una raíz, con índice m, o sea, el índice nos dice si la raíz es cuadrada, si es cúbica, si es cuarta, en este caso m viene siendo, pues, 2, ¿no? Si tenemos una cantidad con un exponente n dentro de una raíz con un índice m, equivale a esa cantidad elevada a la n entre m, es decir, en este caso x, la cantidad es x al cubo más 8, es una suma, ¿sí? El índice de la raíz es 2 y el exponente de esta cantidad es 1, entonces equivale a esa cantidad elevada a la n entre m, es decir, n viene siendo, en este caso, el exponente 1 y m viene siendo el índice 2. Entonces, x al cubo más 8, bueno, perdón, la raíz cuadrada de x al cubo más 8 equivale a lo mismo a x al cubo más 8 a la 1 medio, es decir, a la n, que es el exponente 1, entre m, que es el índice 2. Aquí podemos ver la propiedad. Es álgebra. Como les digo, si tienes alguna duda, el tema que te recomiendo que veas es propiedades o leyes de los radicales, leyes de los exponentes, ambos temas. Entonces, como les dije, una raíz cuadrada, en este caso esta raíz cuadrada, y el exponente de esta cantidad es 1, pues equivale a elevar esa cantidad a la 1 medio. Entonces, vamos acomodando nuestra integral, entonces queda 4 integral de x al cuadrado, entre x al cubo más 8 elevado a la 1 medio, y aquí vemos que está el de x. Ahora vamos a aplicar una de las leyes de los exponentes. La ley de los exponentes es la siguiente. Si tenemos 1 entre una cantidad elevada a la exponente n, vemos que es positivo el exponente, equivale a esa cantidad elevada a la menos n. Es ley de los exponentes. Una de las leyes, de las varias leyes que hay. Entonces, si tenemos x al cubo más 8 a la 1 medio, vemos que está en el denominador, así como aquí, pues equivale, ya no va a estar en el denominador, sino que va a quedar como x al cubo más 8 a la menos 1 medio. Entonces, ¿por qué apliqué esta ley de los exponentes? Entonces queda 4 integral de x al cuadrado, pues este de x al cuadrado ya estaba ahí, ahora va a estar multiplicándose con esto de aquí, porque esto de aquí lo pasamos hacia arriba y le cambiamos su exponente a negativo. Entonces queda x al cuadrado que multiplica x al cubo más 8 elevado a la menos 1 medio, y vemos que aquí tiene el de x. Pero ahora este x al cuadrado lo vamos a pasar junto a de x, y ahorita van a ver por qué. Entonces queda 4 integral que multiplica x al cubo más 8 a la menos 1 medio que multiplica x al cuadrado de x. Ahora, la fórmula que hemos estado utilizando, la que nos ha ayudado, porque son varias fórmulas, es esta, integral de v a la n de v. Entonces aquí vamos a observar lo siguiente. v pues viene siendo x al cubo más 8, lo que está dentro del paréntesis, y n viene siendo menos 1 medio, es decir, v a la n, es decir, x al cubo más 8 a la menos 1 medio, es decir, a la n. Y aquí está de v. Aquí me está diciendo que aquí esto es v y que la derivada de v está aquí. Entonces tiene que aplicar en este caso. Si v es igual a x al cubo más 8, vamos a derivar v y si la derivada de v se encuentra aquí, esto vendrá siendo dv, a ver, esto viene siendo dv, lo estoy especificando, y esto viene siendo, esto viene siendo v. Bueno, si la derivada de v se encuentra aquí, vemos que v es igual a x al cubo más 8, la derivada de x al cubo más 8, pues primero derivamos x al cubo, este 3 pues se baja, es 3x al cubo y al exponente se le quita 1, eso es derivar. La derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado y la derivada de 8 pues es 0, no vamos a poner más 0. La derivada de v es x al cubo más 8 y dv es igual a 3x al cuadrado de x. Vemos aquí que se tiene que encontrar, la derivada de v se tiene que encontrar aquí. Vemos que dv es igual a 3x al cuadrado de x. Vemos que es muy similar a este, por lo tanto, ¿qué le falta? Le falta un 3 para completar esta integral. Pero, si ponemos un 3, nada más así se va a alterar la integral, tenemos que multiplicar por un número que nos haga 1 el valor, porque multiplicar un número por 1 pues no lo va a alterar. Es decir, 5 por 1 va a seguir siendo 5, 100 por 1 va a seguir siendo 100. Entonces, en este caso, para completar la integral, para que la derivada de v, que es esta, se encuentra en dv, o sea, bueno, dv se encuentra aquí, le falta un 3, pero tenemos que multiplicar por un tercio, porque un tercio por 3 es 1 y 1 pues no va a alterar la integral. Entonces multiplicamos por un tercio, lo sacamos de la integral porque es una constante y ya tenemos la integral acompletada, ¿sí? Como la tenemos acompletada, ya podemos aplicar la fórmula aquí vemos que es v, perdón, es la fórmula 1, integral de v a la n de v, v pues es x al cubo más 8, n viene siendo menos 1 medio y de v pues viene siendo x al cuadrado de x. Pues le vamos a sumar, para aplicar esto al exponente n, le vamos a sumar 1 arriba y abajo, entonces quedaría la siguiente manera, esto lo pongo dentro de corchete porque pues se está multiplicando por esto, 4 por 1 tercio, pues son 4 tercios, se está multiplicando por 4 tercios, entonces lo del corchete queda como x al cubo más 8 y a n, que recuerda la fórmula, esta, a n le sumamos 1 arriba y abajo, entonces, n viene siendo menos 1 medio, pues le sumamos 1 y 1 es 2 medios, arriba y abajo, menos 1 medio más 2 medios, entonces, voy a continuar acá, a un lado, entonces queda que, menos 1 medio más 2 medios, leyes de los signos, pues es 1 medio, entonces queda x al cubo más 8, a la 1 medio, esto está dentro del corchete, como les digo, y afuera está esto, entre pues 1 medio, arriba y abajo, es 1 medio, más e, entonces, me salté un paso, lo voy a explicar aquí, porque me lo salté, ¿qué fue lo que hice? pues esto era lo que estaba, antes que nada decirles que, esta cantidad, perdón, esta, x al cubo más 8, y la 1 medio, pues la convierto en raíz cuadrada, porque un número a la 1 medio, es lo mismo que una raíz cuadrada, entonces la convierto en raíz cuadrada, y queda 4 tercios, que multiplica lo que está dentro del corchete, raíz cuadrada de x al cubo más 8, entre 1 medio, vamos a aplicar la ley de la tortilla, pero antes que nada, pues esta cantidad, que es la raíz cuadrada de x al cubo más 8, pues tiene un 1, más que no estaba omitido, pues, y eso está dividido entre 1 medio, ley de la tortilla, extremo con extremo, medio con medio, es decir, x al cubo más 8 por 2, entre 1 por 1, entonces queda de la siguiente manera, este 2, se multiplica por x, la raíz cuadrada de x al cubo más 8, queda 2, que multiplica raíz cuadrada de x al cubo más 8, entre 1, ¿por qué? porque se multiplican los medios, entre 1, y esta cantidad dentro del corchete, multiplica 4 tercios, ahora podemos eliminar, estas corchetes, en numerador con numerador, denominador con denominador, 4 por 2, por la raíz cúbica de 8, perdón, la raíz cuadrada de x al cubo más 8, es igual a 8, que multiplica la raíz cuadrada de x al cubo más 8, entre 3 por 1, pues entre 3, y es más la constante c, que me faltó ponerla, bueno, aquí lo voy a poner, más la constante c, y así queda nuestro ejercicio, chao. Chao.